Alrededor de un centenar de personas se manifestó ayer por la mañana frente a la sede del Ayuntamiento de Singilucan. Los manifestantes reprocharon principalmente la inclusión como concejal de Maricruz Aguilar Flores, esposa del exalcalde Mario Hugo Elbera Morales, así como de Nelly Guadalupe Dávila López y Gabriel Jiménez Moreno, quienes dijeron habían sido impuestos sin conocimiento ni consulta de la población. Dos de los concejales llegaron a la explanada de la presidencia municipal para dialogar, sin embargo los inconformes insistieron en la destitución de los tres concejales. Poco después del mediodía, los manifestantes advirtieron que cerrarían las instalaciones del ayuntamiento y después de desalojar el edificio, colocaron en la puerta una cadena y candado. Finalmente, los inconformes anunciaron que acudirán hoy al Congreso Estatal para presentar su proposición de Consejo Municipal. Una fotografía de Raúl Ortiz Pulido, profesor investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ganó la portada de agosto de una revista de alto impacto en ecología a nivel mundial. El especialista habló sobre esa distinción en oecología, una de las publicaciones más reconocidas en el mundo con un factor de impacto arriba de cinco. Esta revista es uno en principio muy difícil de publicar, solamente se publican ahí cosas de muy alto nivel y después publicar en la portada es mucho más difícil. Entonces en esta ocasión pues me vi beneficiado con la selección de la portada donde estoy presentando a un colibrí, un colibrí de garganta azul. Esa especie es una de las que el doctor estuvo analizando con algunos de sus estudiantes. Se trata de un macho que tiene una coloración azul que está junto a flores rojas en una de las interacciones más comunes entre colibríes y plantas que se tienen en la planicie central mexicana, observada muchas veces en la zona de Pachuca. De acuerdo con el reporte epidemiológico de la última semana de agosto, la Secretaría de Salud de Hidalgo dio a conocer que existen 327 casos de dengue. Según consideró la dependencia, ese es un número muy alto. Cabe mencionar que sigue encendida la alerta debido a que esa enfermedad y la de COVID-19 son muy parecidas y pueden generar confusiones, por lo que la dependencia alertó que ante los primeros síntomas acudan a los servicios médicos. Los contagios siguen localizados en el norte del estado, específicamente en Guasalingo, Huejutla, San Felipe Orizatlán y Atlapexco. Los especialistas indican que no hay cura, por lo que recomiendan reposo, abundantes líquidos, paracetamol para el alivio de la fiebre y hospitalización para los casos graves. No se aconseja la automedicación y tampoco hay vacuna contra ese padecimiento. Si quieres conocer toda la información sobre este tema, no olvides visitar elindependientedhidalgo.com.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!